muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tenotronic en este vídeo de hoy os traigo un soldador por puntos de la marca glitter en concreto el modelo h 801 h es el hermano mayor de la familia de los glitter porque es el hermano mayor pues porque es el de más potencia simplemente el que más chicha el que más amplio saca por estas pedazos de puntas que ya habéis podido ver en shorts que he estado mandando hace poquito en el canal de youtube y por tick tock bueno pues aparte de soldar un níquel puro de 0 15 y 0 20 ya os lo digo desde ya si no voy a hacer ninguna prueba y os voy a comentar que el 0 20 níquel puro lo suelda maravillosamente bien ni una prueba voy a hacer para enseñaros os lo digo de palabra suelda 0 20 níquel puro y 0 15 níquel puro estupendamente por lo que directamente nos vamos a pasar a ver si realmente este soldador es capaz de soldar níquel puro de 0 20 en láminas de aluminio vale porque pues bueno él las láminas de aluminio las láminas perdón de níquel puro son bastante preciadas por mucha gente a la hora de soldar en las celdas dice po 4 que no tienen tornillos o que se nos rompen los tornillos y bueno es una manera económica de poder hacer las series con níquel con tiras de níquel sí sí como lo escucháis por lo tanto vamos al lío y vamos a ver si realmente sueldo no suelda he de deciros que antes de ponernos a soldar yo he hecho muchísimas muchísimas pruebas la verdad he hecho muchísimas pruebas y he llegado a la conclusión gracias a consejos de expertos he llegado a una conclusión de que hay que quitarle al aluminio a ver que tengo por aquí tenía un trocito por aquí de aluminio también bueno mira aquí estaba haciendo pruebas fijaros esto es aluminio vale veis las puntadas como se ven no pues la verdad que queda bastante bien no lo que pasa que se que se quita hacia arriba bastante rápido entonces vamos a ver el truco que he estado utilizando últimamente es coger la dremel darle marcha lijamos ya podéis ver aquí que está lijado esta parte de aquí está lijada le hemos quitado la alumina la capa de la exterior que tiene el aluminio y lo que hacemos es calentar la pieza de aluminio que queremos soldar porque porque cuando calentamos el aluminio coge unas propiedades más acordes y beneficiosas para que nuestra tira de níquel se nos quede agarrada ahí si está frío el aluminio no nos va a agarrar bien de hecho no sé si os habéis fijado ya pero aquí no sé si lo veis bien aquí mirad los voy a marcar con un destornillador que fijaros aquí podéis ver perfectamente como hay restos de níquel estos son restos de níquel en el aluminio ya quiere decir que sí que ha agarrado pero bueno vamos a hacer la prueba aquí para que todos la veáis conmigo de que realmente agarra el níquel en el aluminio pero aquí ya podéis ver la prueba de que sí que me ha costado conseguirlo si me ha costado conseguirlo porque claro dependiendo del aluminio de la composición del aluminio tienes que poner unas unos parámetros u otros en el soldador tienes que hacer una presión con las puntas en fin no es fácil soldar también hay que decir lo que no es fácil soldar lo mira aquí podéis ver qué configuración tiene tiene sube el voltaje a 6,1 le pongo en 80 t y este botoncito podéis ver que ahí está apagado y ahí está encendido vale tiene que estar encendido para que nos suelde el aluminio vamos a ponernos a soldar el aluminio ya está cogiendo calorcito lo que viene siendo la chapa por lo tanto ahora en breve ya va a coger la tira de níquel y soldar la ahora mismo ahora mismo esa chapa de aluminio está caliente que me quemaba ya los dedos incluso teniendo los guantes me estaba quemando así que nos ponemos al lío y le tengo puesto en modo manual por lo que si yo pongo las puntas no va a pasar nada de esta manera me da tiempo a preparar bien las puntas y cuando esté todo bien aprieto fuerte y pulso ahí lo habéis visto no me voy a callar para que escuches como suena esto es 0 20 níquel puro ahí veis que se me escapa fijaros cómo queda a ver si me enfoca bien la cámara fijaros cómo ha quedado soldadito y ahí lo podéis ver pero claro ahora lo más importante viene la prueba del fuego tirar para arriba y ver si realmente se escapa o no aquí podéis ver que ha dejado un poquito de restos de cobre eso es porque tiene demasiada potencia el soldador vamos a ver y voy voy a tirar voy a tirar a ver si si sale bien o no fijaros fijaros mirad 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 cómo queda soldado 0 20 al aluminio ahí lo tenéis como agarra chicos agarra o no agarra o sea tú cuando sueldas en un en una batería sea lice por cuatro sea de de litio no te vas a poner a tirar así ni mucho menos vaya ya fijaros fijaros agarra o no agarra voy a tirar voy a tirar que he partido el níquel ahí lo podéis ver cómo se ha partido el níquel me he quedado con la tira de níquel y ahí veis cómo se ha quedado agarrada el el níquel al aluminio así que por mi parte por mi parte prueba superada también en las celdas de litio hay celdas como este modelo la samsung 33 jota que son muy económicas y claro tienen un problema que el polo positivo es de aluminio sí sí como escucháis este polo positivo es de aluminio y con un soldador normal no soldaréis el níquel en el polo positivo pero vamos a probarlo aquí también vamos a que está ahí que se me queda menos me ha quedado aguante vamos a lijar de un poquito para quitarle la primera capa de la aluminio bueno suficiente y ahora vamos a meterle la tira de níquel esta tira de níquel es 0 15 que es la que se viene utilizando más habitualmente en las baterías vamos a meterle 0 15 ni que el puro y vamos a ver a a ver qué tal agarra vale venga 1 vamos a dar dos toques 2 perfecto ahí tenéis cómo queda la soldadura 0 15 ni que el puro en una samsung 33 j que eres más evidencias ya es que es imposible pues bueno ahí lo tenéis como suelda ahí lo tenéis como queda la celda 21 700 soldadita en la samsung 33 j ahí lo tenéis en fijaros mirad mirad voy a tirar fuerte con dos narices voy a tirar ahí tenéis como queda fijaros cómo queda la el aluminio se incrusta hacia abajo y fijaros cómo ha quedado el níquel totalmente roto no donde le hemos soldado así que por lo tanto y a los hechos me remito nuestro vamos a apartar todo ya nuestro maravilloso soldador glitter 801 h ha pasado perfectamente la prueba espero que os haya gustado este vídeo explicativo de esta maravilla de soldador si tenéis la ocasión ya sé que son caros pero merece mucho la pena tener un soldador que tiene estas prestaciones os lo puedo asegurar y el 0 20 níquel puro en celdas de litio lo suelda estupendamente así que el resto ni hablamos así que si os ha gustado este vídeo explicativo de esta maravilla de soldador pues ya sabéis dejarme un like suscribiros a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta o sugerencia os la tendré encantado en mi grupo de telegram de todo baterías o por aquí abajo en los comentarios si queréis y por cierto si queréis este tipo de guantes ya os lo voy a dejar también en la descripción del vídeo un saludo augur augur